Estaba echando un insecticida, ¿vale? Ahora que se puso el sol, y me encontré trabajando, creo que esto es una crisopa. Este animalito de aquí, este insecto, es una crisopa. Es un insecto muy, muy beneficioso. Ahí lo está. No creo que tenga suerte de cazarlo poniendo huevos, porque entonces ya sí que ya me pondría a serio añadiendo a grabar un vídeo para el canal o algo. A ver si la pillara, a ver qué hace. Bueno, pues eso. Paro completamente de aplicar tratamientos, porque si esto es una crisopa la voy a molestar muchísimo. Así que ahí lo dejo, y voy a ver ahora si está poniendo huevos de crisopa.